¡Ay, halcón! ¡No, no, no! ¡No lo sé qué dice! ¡Ay, halcón! ¡Alcón rojo! ¡Alcón! Vean las charlas de halcón rojo, te ponen a ver. ¡Los cululos! ¡Ay, halcón! ¡Qué bollo! ¡Qué bello es! Venir con la madre, de repente correr. Un ratito, aunque sea un rato. Hay unos que no salen en semanas. Y hasta allá va un viejo de sin camisas. ¡Ah, chinga! ¡Hita mamado el vato! ¡Ah, chinga, chinga! ¡El pan, chinga! ¡Mira, ahí va el morro, mira! ¡Qué bello! ¡Ahí va el don, mira! ¡Ahí va el morro del rancho! ¿Sí lo ves? Por allá se ve, ¿no? Por allá va sin playera el vato. ¡Ah, lo que se ve en el rancho, verdad! ¡Ah, pues, para toda madre que vaya sin playera! Y... Pues... Con eso que va a venir nuestro amigo el Zufi otra vez. Que ya confirmó, ¿verdad? Me dejaron de repente, de alguna, pues... Hay los que quieran una experiencia con los cuencos, con el Zufi. Eso sí, su terapia es muy buena, ¿eh? Sabe el viejo. Por ahí tenemos unos videos de la cabaña mágica donde sale el Zufi. También se ven sus cantadas. Se divierte, se viene divertido y se divierte. Se divierte el gitano, ¿verdad? No, no, observa y aprende. También de los gitanos se aprende demasiado, güey. No, no, es invaluable lo que aprendes de un gitano. Es invaluable. Es la experiencia gitanera, ¿verdad? Pues si no, ¿cómo, güey? Pues un gitano, necesitamos un brujo gitano. Pues si no, ¿cómo chingados? Avanza esto en el juego, güey. Y no, también viene otra amistad de España, una amiga de España. También, aparte, vienen amigos, amigas del norte de México. Vienen de Durango. Vienen de Chihuahua. Vienen de Veracruz, Benjamín. Vienen de Valle de México. Hasta de Playa de Carmen. De repente se descuelgan, ¿verdad? Dicen que no y a la hora, a la hora aquí están. Y así vienen amigos. Yo siempre he sido muy abierto, díganse. No es que me vuelva fresa o me haga fresa o me haga inescrupuloso, ¿no? Las experiencias de la vida nos han enseñado que este tipo de enseñanza no es para cualquiera. Que así como los dos perrillos aquellos peleando por la perra, déjalos, déjalos que se peleen, ¿verdad? Y déjalos que se peleen, que desquiten su coraje. ¡Ya nada, que nada! Y el Conroco regañando a los perros. ¡Ey, déjalos que se peleen! Así son, ¿verdad? Así son en el rancho, ¿verdad? Deja que se peleen, coyotes. ¡Lo moció! ¡Lo moció del cuello! Pues ya le hacía falta, ¿verdad? Ya anda de chile frito. ¿Quién es que se muera? ¿Quién es que se muera? No, no tiene nada, ¿verdad? Nomás lo acicató, ¿verdad? Pues yo no salí, ¿qué? No quiero morir. Así como los perros peleándose, ¿verdad? Por demostrar su valentía y su territorio. Así hay gente que de repente se engrana en su circuito 2. Y eso hemos visto en la cabaña, ha sido un experimento muy tremendo porque, pues hasta hemos grabado a la gente y la gente se ha grabado sola y han aparecido y, pues, ellos hablan, ¿verdad? Y Lolo dice, sí, sí, trae ahí el engrane, ¿verdad? Se dejan verla, se dejan escuchar. Y dice, sí, traen el engrane, ¿verdad? Pero ese engrane no lo traen ellos, lo traen alrededor del 90% de la humanidad, el engrane como los perros. Sí, o sea, ahí es donde te dice, Gurdjieff, no te descientifiques y acá en el rancho te dicen, desengránate como el panda. Mira, el panda no pelea con nadie, el panda, dice el conrujo, el panda es tranquilo. No, es un pelionerillo también el pinche pandita, así como lo ves de chaparrito, así, así como me ves, chiquito pero rinconero, chaparrito pero poderoso. Sí, no, los perritos, ese es su circuito y a veces, pues, no los puedes evitar, las tienes que dejar que también se desengrane ahí en su circuito, o sea, órale, de ese vuelo. Lo que pasa es que cuando ya llegas al Falun Dafa se te pide que ya más cualidad innata de iluminación, más shishin, más, este, tonerancia, compasión, benevolencia, poco a poco, poco a poco. Te dice el lejón, sí, no fumes, ¿no? Yo estoy de acuerdo, no fumes cigarro chafa, no fumes. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Y si ya no quieres fumar de ninguna, no fumes de nada, yo estoy de acuerdo, no fumes. Y tú, ¿por qué sí? Bueno, soy un practicante, estoy en desarrollo de Falun Dafa. Y don Matías, como lo hemos estado viendo hoy, don Matías le hace mucha énfasis en que sí, cuando estás haciendo el movimiento de Falun Dafa, sí, pero cuando, este es el movimiento, por ejemplo, que haces la urna, aquí que te debes de quedar y fijar y tensar un poco, y luego relajar para que sientas el efecto del chi, porque solo hacen mucho yin, dice don Matías, y que deben de hacer yang también, eso te lo explico en mi libro de la serie 3, volumen 3, don Matías, el vacío, el arte del vacío y... enseñanza zen práctico, esotérico, enseñanza zen práctico, esotérico, porque Falun Dafa es puro zen práctico. Y hay unos puntos, hasta el hijo en sí lo dice, te he dado 5 movimientos con la finalidad de que, pues, son elevados, no son de baja calidad, son muy elevados, pero todavía si profundizas más a Falun Dafa, vas a encontrar cosas más elevadas todavía que el hijo en sí. y no dice a menos que tú vayas descubriendo con tu tianu. ¡Alfa! Fuera del mundo, no se dice, ¿verdad? Se practica. Como dice el hijo en sí, cuando haces el paso prodigioso, ¿verdad? ¿Qué es el paso prodigioso? Dice, no tienen yun yang, no tienen un cuerpo de chi, ¿verdad? Para hacer el paso prodigioso. Y que se ríen mucho, lo estaba leyendo Suhan Falun, le dije a mi hijo a Ram, Dije, mira, yo conocí al amigo Carlos Castaneda y se fue a practicar Falun Ron y todo lo que aprendí en el nahualismo, ya dice, ya, ya, ya. Y dice, cuarto camino, ya, el nahualismo, ya, zen, ya, de ahí, dice, Falun Dafa. Y dice, no, Falun Dafa hasta volví a cristalizar mi cuerpo, hasta el compuro Falun Dafa. Pero el mismo Donserime dijo que había ciertos, como puntos finos de la práctica del Dafa que ya se tenían que ver acá con practicantes avanzados y esos puntos finos. Don Matías inmediatamente me dijo, es que Falun Dafa hace cuenta que cuando lo practicas y que estás haciendo el movimiento, ahí vas suave, pero cuando haces el movimiento, por ejemplo, así que Buda mostrando a las mil manos, ahí, ahí tensas, lo integras. Y desarrollando los poderes divinos, quinto movimiento, cuando lo estás haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, que lo haces el movimiento aquí, aquí ya tensaste un poco y luego relajas y luego suave. Y aquí cuando lo haces, relájalo. Aquí tensas y luego relajas. Suave, ahorita te lo estoy haciendo un poco rápido, pero es más suave. Y luego tensas y relajas, pero tu rostro siempre permanece bien relajado. Solo los brazos sí, aquí, por ejemplo, tensas y luego relajas. Y luego ya cambia la urna, ¿verdad? La bola de energía, la pelota aquí. Y luego aquí cuando abres, en el quinto movimiento, aquí ya estás agarrando la pelota y la expandes. Y aquí es donde los brazos tensan, ¿verdad? Se tensan los brazos y luego ya relajas y haces la pelota aquí. Y aquí la dejas en el Jara Chakra para que se vaya fortaleciendo tu voz. Es todo un arte de ver por dentro. Solo que para llegar a Falun Dafa ya tienes que estar un poco más entrenado en otros Qigong menores. O sea, que te proporcionan algo como el Qigong de las artes marciales o el Qigong de camisa de hierro. Yo les sugiero mucho camisa de hierro. Pasos mágicos les faltan mucho Qigong. A los pasos mágicos les faltan mucho Qigong. Es un intento bueno, pero faltó decirles, eh, es por dentro. Es por dentro, es fortalecer desde la médula ósea. Y a los de Falun Dafa les dices, eh, es más sentado, es más sentado, es más chaolín, porque es chino. Viene de las escuelas, viene de las escuelas chinas. Tiene que ser la postura de abrazo al árbol, es como un monje chaolín, que es sentado. Y cuando estás muy parado así, muy superficialmente, que las rodillas casi no se flexionan, no estás fortaleciendo al 100% del trabajo. Le puedes sacar mucho más jugo, pero esos puntos finos se te van diciendo en la práctica. En la práctica. Y eso es lo que vemos en la cabaña, esos puntos finos a practicar. Porque es lo que me dijo mi amiga Colombia, es que tú lo que haces, una chica que conocí, que cuando finalizan los pases mágicos, ciertos grupos o ciertos pases mágicos que hacemos inmediatamente, así como la postura de Bruce Lee, elevar la energía al pecho y de ahí expandirla a toda la fábrica de energías por dentro e integrarla acá, tensando. Y luego ya cuando tensas, aquí la concentras toda la energía en el pecho y cuando exhalas, relajas y se integra toda la energía. Sale despedida como rayos de luz por todos lados. Desde aquí, se va todo, se llena todo tu cuerpo, todo tu molde. Para que vayas haciendo más poderoso el cuerpo astral, para que lo vayas ahora sí cristalizando. Pero sí, la energía sexual también sube, y si no nada más la energía sexual y toda la que estás fabricando, generando en ese momento esa energía, la aprovechas y fortaleces tu fábrica de energías. Primero, camisa de hierro. Sí, es que es el primer nivel. Fortalezca su cuerpo como camisa de hierro. Hasta lograrlo, como camisa de hierro. Hasta lograrlo. Una vez que lo lograras, si falun dafa, acá los movimientos que parecen suave, muy suave es nada más yin, pero cuando tensas un poquito, como dice Don Matías, ¡ah! Tensas. Y ahí manejaste la energía yang. Y en ese momento, ¿qué pasa? Que cuando tensaste, haz de cuenta que hiciste vibrar la energía hasta la médula ósea, la fascia. Es hasta los huesos. Entonces, cuando relajas otra vez, sigues el movimiento y ya vas trabajando otra energía todavía más profundamente que removiste. Al momento de tensar, cuando relajaste, ahí ya se integró otra energía. Son micromovimientos, pero es que todo suma, dijo alguien por ahí. ¡Eh! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Eso y más veremos el seminario. Y como te digo, 10 personas nuevas pueden entrar a practicar, pero tienen que ser muy bien seleccionadas. Ya hay que traigan algo de tarot de preferencia porque se necesitan, se necesitan.